El de los huesos 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 ¡Hola, Messi! ¿Qué dices tío? ¿Qué tal? Con muchas ganas de darle duro, duro ¿Qué te cuentas? Pues, Sashi, creo que dudo un poco para mañana para ver ahora Creo que habría un problema con el peso de la tabla Se ve realmente, claramente que hay problemas Hay demasiado aire abajo de la tabla cuando bajas Y entonces tienes que añadir peso, tío, para conseguir bajar Ok, no te preocupes, de todas formas tenía algo en mente ya Tenía algo pensado y espero poder tenerlo ready para mañana Bueno, aquí estamos ingeniando el sistema Para combatir los vientos que se generan en una ola del tamaño de velarra Para atacarle a Padel Lo que he hecho es lo siguiente Hemos conseguido flacas de plomo Las hemos trabajado, las hemos curvado de forma que cuando las acoplemos a la guía La hidrodinámica no nos suponga un problema Bueno, y ahora, ¿verdad? En este caso tendremos ventajas a la guía Ustedes son los que no nos molen a la guía Y a Belarra ¡Gracias! ¡Gracias! Compuesto de投ach ¿Qué tal así? ¿Cómo fue? ¿Puedo un poco? ¿Qué va bien, eh? Tiene que estarará más relajado y la tabla va bien. ¡Gracias! 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 ¡Habamos abiertos a las cosas y nos movemos! ¡Así que procedamos! ¡Vagoyas! ¿Habes buscar la reina? ¡Aventura! ¡Bate en vida! ¡A cierre el premio, ya en vida! ¡Hostia! ¡Viva California Man! ¡Fue a la nueva máquina de preparar el día! ¡Fue una nueva máquina de preparar! ¡Una la nueva máquina de preparar! ¡Aquí esto! ¡Nada, esa nueva máquina! Nos vamos a surfear a low waves! ¡Yeeeh! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hajajajaja!